Dios bondadoso y generoso. Hoy, elevo mi voz a ti en busca de un corazón generoso. Con humildad, reconozco tu infinita generosidad hacia nosotros y anhelo reflejarla en mi propia vida. Limpia mi corazón de egoísmo y avaricia, y llénalo de amor, compasión y disposición para ayudar a los demás. Permíteme ver las necesidades de aquellos que me rodean y darme cuenta de que tú nos has llamado a ser instrumentos de tu amor en el mundo. Que mi generosidad sea un reflejo de tu amor y una forma de dar gracias por las bendiciones que ha derramado sobre mí. Señor, ayúdame a superar las barreras del miedo y la duda que a veces me impiden ser generoso. Permíteme dar sin esperar nada a cambio, con alegría en mi corazón y gratitud por la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de los demás. Que mi generosidad sea un acto de adoración hacia ti, y que puedas ser una fuente de esperanza y alivio para aquellos que necesitan ayuda. Ayúdame a entender que, en dar, también recibimos, y que la generosidad enriquece nuestro espíritu. Dios, te agradezco por tu generosidad sin fin y te pido que me llenes con el deseo constante de ser generoso, no sólo con mis bienes materiales, sino también con mi tiempo, atención y amor hacia los demás. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Amén.